Muy feliz, nos divertimos mucho. Feliz cumpleaños de la Escuela Materfecta. Gracias. Hoy es una fecha muy especial, hace 10 años, el 22 de agosto, se inaugura la Escuela Maternal, se abre la puerta para 56 familias, todas ellas madres solteras, y hoy felizmente estamos celebrando los 10 años de la escuela. Más o menos han transitado 1.100 familias y se han beneficiado nuestros estudiantes, sobre todo muchachos de estrato 1 y 2, y estudiantes de todas las carreras. Y hoy que están cumpliendo sus 10 años, eso quiere decir que la experiencia que han tenido ha sido fabulosa y van para adelante, yo creo que cada día están aprendiendo más y van a salir más adelante. La Escuela Maternal es un proyecto de innovación, especialmente para niños menores de 4 años, con una propuesta pedagógica que a través del tiempo se ha ido mejorando, perfeccionando, en un diálogo de saberes, en compartir experiencias con otras instituciones y sobre todo teniendo en cuenta ese concepto de niño y niña que tenemos desde una perspectiva de derechos. La enseñanza que da la Escuela Maternal es una base fundamental y así los padres como que también se guían dependiendo de lo que la escuela les esté enseñando. Hay un sentido muy afectivo desde el corazón para nuestros niños y nuestras niñas, porque ellas son la esencia, el presente y el futuro. Y lo que dejemos de hacer en este tiempo les vamos a quedar debiendo y no nos lo permitimos. Primero por ética profesional, segundo por el sentido del ser como personas y como seres humanos. Es un estilo de vida a favor de la infancia y esto nos emociona mucho. Hoy es un día muy especial, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de lluvia, de alegría.